¿Qué tal a todos? Yo soy Alan y esto es TicoFam. Este es un nuevo video. Nos vinimos a Orlando, Larry y yo a acelerar mi cumpleaños, a aprovechar unos tiquetes que nos habían dado hace un par de años, antes del COVID. Y pues vamos a ir a Island of Adventure un día y pues esperamos que los acompañe en este paseo. Algo chidísima para mí es que siempre había deseado tener un pick-up tipo Marty McFly de Back to the Future. Y por fin se me hizo. Aquí está el pick-up que alquilamos. Una buena oferta. La verdad es que un chuzo de pick-up. ¡Hola! Fíjense a ver cómo nos va en este pasado. Muy, muy rápido. De visita, de ida y vuelta. ¡Chao! ¡Hola! Este es el hotel de Universal Studios. Se llama Handle Summer. El hotel se llama Dockside. Este es el hotel muy convencional. La decoración no es diferente a otros hoteles, pero lo bueno es que está cerca del parque. Hay un bus que lo llevan al parque y tiene una chance de entrar una hora antes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, está bien! La claridad de la parte. El borde de los recuerdos. Ahí está la piscina y aquel lago. Con sillas para solearse, unas sombrillas. Ahí tiene como un bar-restaurant. Y ese es el parqueo exterior, pero tiene torres de parqueos donde también se puede dejar de cargo. Closet con esta rotina. Una caja de seguridad. El planchador. El restante para poner su estructura para poner moletas. Así estoy yo. Por aquí tenemos el baño. Tiene jabón. La sacadora. Y baños adicionales. Aquí está el trono. Y la ducha. Ducha pequeña. Aquí hay otra vista. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos abajo! ¡Ok! Aquí está el lobby. Y nosotros estamos parquados por aquí. ¡Qué delicioso huele aquí. Esto es que es piscina. ¡Ay! El olor aquí está delicioso. ¡Inspirador! ¡Hola! ¡Hola chiquillos! ¡Vean chicos! ¡Vean! ¡Ponga la cámara ahí! ¡Vean! 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 ¡Primero, abuelo! ¡Primero! ¡Vean chicos! ¡Y divino! ¡Cómo estás! ¡Qué linda! ¡Vean! ¡Sí! ¡Una para recordarme de ustedes! me como una por cada una de la familia para todos los días que vamos a estar déjenme verlos, hola como están como están, como están pasando genial, aquí en la casa bueno, vamos a comer chicos, ahorita los llamamos más tarde chao original, Krispy Kreme todo esponjoso fresquito estamos en CityWalk y nos dirigimos hacia Illinois Adventure, ahí en Starbucks y aunque ustedes no lo crean, vean la cantidad de gente que hay pero son las 7 y media de la mañana hey, this is Jackson, the man with the axe all the wild and so am I yee-haw freedom and rape, cowboys alexi y un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de montar en Velocicoaster. Es una atracción nueva. Ahora en el 10 de junio, ya oficialmente. Pero le están haciendo ensayos. Entonces pudimos montarnos. La verdad es que estábamos con toda la expectativa de venir y estrenarla para nosotros. Es la botella ruta más chida que nos hemos montado. Es demasiado buena sal. Me quede sin voz estar gritando. Es demasiado chida. La fila duró menos de una hora. Decía que era una hora. Duramos menos. Cuando llega uno a la mitad de la fila. Lo hacen uno guardar absolutamente todo. El celular. La billetera. Los antejos. Todo todo. En unos lockers. Entonces no se puede grabar la atracción. Pero voy a grabarles un poco el recorrido que se ve afuera. Entonces se encuentro con el señor Jaios. 2, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 4, and 6 speakers are撤富. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya te comí el postre antes! Este plato y 2 Coca Colas salen 30 dólares Quién le pareció la présea? y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!